Por más de 30 años, nuestra Iglesia Alfa y Omega ha capacitado y entrenado a pastores, líderes, ministros a través de nuestro Instituto Bíblico. Ahora nos complace anunciar que en este año nuestro Centro de Aprendizaje Bíblico expande su currículum académico, dando apertura a cuarto y quinto año de estudios teológicos, donde podrás obtener un grado de asociado o licenciatura en nuestro nuevo AO Bible College. Dios necesita un pueblo preparado para la batalla, para la batalla con muchos conocimientos profundos en su palabra. Por eso te invitamos a que aproveches esta gran oportunidad de preparación y alcances un nuevo nivel en tu llamado. Puedes participar en AO Bible College de manera presencial, virtual o en línea y elegir el horario de estudio que más te convenga. Las clases están disponibles en inglés y en español. Para más información, llámanos al 305-403-3707 o visita nuestra página web a omiami.org. Muchas bendiciones.